hola y bienvenidos a pokémon rojo fuego bueno chicos dirá y chau tú no llegaste ayer para la líder pues me valió verga y hice este puzzle para que no nos para que no nos cargamos todo esto así que empecemos aunque hemos empezado he visto que venías tengo un poder psíquico desde que era niña primero aprendí a volar que a volar y escuchar con la mente hoy voy a luchar pero si quieres puedo enseñarte mis pokémon mis poderes no podemos decir eso es un sido mejor o que esto me lo puedo cargar todo esto me lo cargo vamos vamos a comer muchas dudas el curso ningún malo como no está a favor está a favor y no te sirve la velocidad desgraciado de vergas mordisco retrocede y porque ahora le quito menos que mierda que mierda mister main este es el ojo de blasto y si no de él retrocedió perfecto la estoy creo que es un pokémon demasiado rápido demasiado rápido venomo 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 que paso contra el tipo bicho venomo creo que psíquico 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 veneno psíquico volador no sé entonces me voy a arriesgar me estoy arriesgando bueno me quiso por efectivo super efectivo igualmente tengo que contar que trueno es un cacho de ataque a la casa vamos a volver con jesús obviamente a la casa igualmente es una buena atacante especial paz mental es más rápido que yo más rápido que yo la defensa física psíquico el próximo no lo aguanto próximo sí que no lo aguanto especial y pero el próximo no lo aguanto próximo sí que no lo aguanto psíquico venga me la juego psíquico desgraciado porque siempre cuando uno se la juega venga ni de que cargatelo con un tóxico 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 premonición me vale tóxico perfecto y no se salió trabajado excavar estado hiper igualmente pero eso no le interán de cabronazo cabales resta salud desgraciado con su puta cura total la premonición aguántalo nido aquí aguántalo perfecto excavar remonición hubiera hecho premonición con mi pokemon que era blastoise este año de la experiencia nido aquí ven que los mejores pokemon que tengo yo actualmente son nido aquí y blastoise y exactos con la medalla todos los pokemon con nivel inferior de 70 te obedecerán los pokemon más fuerte suelen obedecer las órdenes en un combate no no entrenes demasiado a tus pokemon para evitar este problema es lo que me pasa con factos espero que te lleves esta mt esta mt04 que creo que es todo el mundo tiene el poder mental pero la gente no lo sabe si es cierto tenemos un poder mental osea el poder el cuerpo sobre la mente es un poder que todos tenemos pero muy poca gente sabe usar porque son unos flojos de mierda y no se ponen a agrobar la mente es muy poderosa pero pero no todo el mundo la protege la aprovecha y bueno creo que sigue el otro gimnasio y pasa también hay otro gimnasio que no se cual viene si no es este el de el que viene el de la ciudad que visitamos creo que ayer o anteayer no se pero para mí eso sí un problema ahora que noto ahora que noto es que el flipe que tuve con este con aerodactyl no porque ahora tengo un tipo volador que es sagdos pero la pregunta es por quién por quién tengo tipo rayos tipo agua tipo lucha tipo veneno tierra y tipo bicho volador y volador rayo entonces tengo un puesto libre me la me la puedo jugar y meter a growly o a snorlax o a gangescan que son pokémons que me gustaría lo diría obviamente no de latín y si que sería un buen interesante pero como he dicho muchísimas veces no me gusta bueno muchísimas veces un par de veces no me gusta tanto en la evolución final que tiene no me acuerdo y bueno orceán un kinder así que me gusta kinderán me gusta pero si me dicen a escoger yo pondría a gangescan que es tipo normal o a growly es que necesitamos más un tipo fuego porque mira contra el tipo planta que podemos hacer en tenemos al bicho pero mientras frente no tiene ningún ataque tipo planta y obviamente tengo que evolucionar entonces vamos a poner a igualmente si necesito cambiarlo pues nada más lo cambio y punto pero está así que bueno vamos a usar vuelo lamentosamente le voy a quitar a mí también voy a repartir a espinita a mi querísimo cidder 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 como te lo quieran decir se lo voy a poner a growly necesito que growly ya esté a unos niveles altísimos si tenemos llave secreta que esta es para el gimnasio de isla calena que hacemos cuál es isla calena también donde está el tubo de mt para el que mete medio la viva esta tenemos no sea no vamos a ver vamos allá va tenemos daño secreto tormento agobia y y agobia y pide el uso de repito no me gusta doble equipo rayos solar que para un tipo planta siempre es que no tenemos tipo planta pero tenemos tipo rayo llaman se duya danza lluvia danza lluvia ventisca corpulencia paz mental y que lo que está fuera con el pibá y puño certero creo que le voy a enseñar corpulencia a mi queridísimo pokémon de aquí que es inmoly por un movimiento sísmico que el movimiento sísmico no lo he usado ni una sola vez pero el movimiento sísmico se puede usar para los pokémon que usen vuelo pero por ahora no hemos enfrentado a ningún pokémon con vuelo entonces vámonos a la isla a la isla que es esta tal isla es la canela isla canela isla canela isla canela isla canela isla canela wow se nota que borrar el nombre entonces pienso que este será el segundo inicio tenemos que ir segundo inicio y este año este equipo hola aspirante al título ven el un tipo fuego las que quise a poner las botas otra vez la estrés es muy requerido hace como lo puede saltar nada puede ser el trato por cierto no sea cuando aprende lanzó a llamas lanzó a llamar me gusta de tenerlo de las llamadas de obli no tengo ni idea ni mientras que revolución de bultis bultisca o sea mire si como si no tenemos un gimnasio hoy en un solo día me sorprendo me sorprendo no tengo nada más que decir me sorprendo si me tiro un dos gimnasios en un día o sea que tenemos la obligación de pelear contra estos pienso que tendré que pelear contra este exacto tuner de mierda ponita a mi me encanta ponita si me llaman gay o todo lo demás pero joder ponita es un diseño coño me van a decir charmander yo también quiero un charmander es que charmander solamente te lo dan como starter y nada más yo no sé que te voy a hacer una transforma de charmander o sea que lo puedes capturar sé que se pueden usar trucos y cosas así pero en esta serie no quiero usar trucos quiero mantenerme en la acorde a todo mantenerme acorde a lo que es una serie buena que se lo que quiero el growling me va a bajar la ataque entonces hidropulso doble defectivo estoy usando pistola agua porque no quiero gastar tanto pp de miren ya vamos a llegar a este pago a este me encantan los pokemon tipo fuego joder mira la cara de ladrón que tiene este tío joder si yo fuese un entrenador yo derribo no entiendo para que usan derribo mmm 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 growling hay nivel 21 ladrón aaron si no me gusta que tengo que apelar contra todos y usarla esto rápidas 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 giro de fuego cabronazo no ya no estoy atrapado en un tropillino de fuego no 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 audífonos o dan váyanle zodiac aside a el agua te mató, maté uno antes y ahora que subí de nivel, jodelo. Y por cierto, si notáis ya los vídeos muchísimo mejor comentados es porque ahora me siento un millón de veces más feliz. Me encanta, ahora me encanta todo lo que estoy haciendo. La edición, todo. Me encanta. O sea, ponerle una música. Y por cierto, si siempre escuchas DUSTEC al principio de cada vídeo es porque es una maña que ahora quiero ponerle los vídeos que será siempre un vídeo que tiene que empezar con DUSTEC. No, no puede haber nada más. Un DUSTEC, un ELECTRO, un ELECTRO, un ELECTRO. Tienen siempre que empezar con eso. Y mira, nos cargamos dos gimnasios en un día. Eh, eh, ¿dónde se ve esto, eh? Eh, ¿really niga? Puro Grolli. Y los Arcanine. 300 para Grolli. Ponita. Hidropulso. Vamos a tirar ya de Hidropulso. Experiencia rica, rica. Y ya estamos ahora a nivel 40 y yo tengo mis Pokémon aún muy bajo nivel. Hidropulso. Hidropulso. Jeje. Así no creo que podré tirarme al otro. Hiper poción cabronazo de mierda. No tiro de surf, por ahora. Hiper cabronazo. Vamos a quitarnos el problema y surf. Llamarada. Vas a ver tú, vas a ver tú. Vas a ver tú que te voy a matar, porque... Vamos a dar Llamarada contra un tipo agua. ¿Qué otra debilidad tiene tipo fuego? Ah, mira, si tiene un Arcanine. Hostia, muestra más este Arcanine que el de... Como un... Rubí. Vigo, el de Pokémon Rubí, coño, que... Que el de... Hostia. Pues sí que es fuerte. Y pistola agua y... ¡SAN! Se acabó. Me retiré al quinto y al cuarto. Toma ya. Ha ganado la medalla Volcán. Oye, pues te enseño. Este es el que tiene Madrid. ¡Ja! La medalla Volcán... Mejora... Mejora la habilidad... Especiales de tu... Pokémon. También te daré esto. MT34. MT34. Llamarada es el máximo de la... En la técnica de... De quemar. Eh, me río. No. No lo malgastes. Con la... Acuación. Entonces íbamos ya... Tirarse... Cuertita huida. Mi cuertita huida. Cuerta huida. Cabronazo de mierda. Si me tengo que ir caminando. Me tengo que ir caminando. Rilly niga. Rilly niga. Rilly. Así... Bueno... Nos cargamos... Ostia puta... Anda Shadow. Pero si eres... Eh... Soy Billy. ¿Qué? Espero que sigas usando mi sistema para PC. Oye... Ya que le... ¿Qué te parece? sí sí claro anda el marco de mi amigo ha llegado lo mandé le mandé al escrito a canela llegamos a canela vamos a terminar de leer esto así que ya sabéis de la lección 6 de la próxima adiós no quiero respirar en el micro no quiero respirar en el micro joder chao